Hola, Miguelito Neto, Pata Cambay, la organización Casi Guapos, Barrio de la Salsa, Villa del Carabón, cumpliendo 15 años, Camilero Boni, Sama Santa, Chulepavo, Santos Digo, Alex, Suachi, Erick, Manuel, Angelito Joder, Club C4, Chevos, Cooper Salsa, la conexión, a Villa de este lado, el saludo gigante, Mario Brian, Luz de Cáñez, Rigo Cable, publicidad, Desordenados, Desordenados, contigo, Perla, Mario Brian, contigo, este, de este lado, saludo para Raúl Villanueva, presente, Colombia, San Vicino, para el sonido, después de hermanos Guzmán, para los barrios, vamos a hablar el tema que nos dice esta noche, vamos a desquitar ese boleto. Tema especialmente para todos nuestros hermanos solideros, toda la banda chinganga para los muñecos desde Distrito Federal. Tema especialmente para todos nuestros hermanos solideros, que no hay sonido, Galileo, mi compadre, que no hay sonido, Galileo, mi compadre, que no hay sonido, el mamazo, Miri, mi papi, de Hermosa, o del club, y de Manía, Juárez, con extrema, mires, a Belito, el regreso, a mi normina, el limón, pete, en la mujer, sonido chaco, en la voz, y su móvil, y su mamcho, y su mamla, y su mamá, su mamá, no hay sonido, teorías y, su mamá, y su mamá. Mis alturas fuertes, lucecitas. Por venta de él, yo lo hago mismo a Gabundo. Todas las amas y su pie. Todos los clubes, maile que maile. ¡Ajá! 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 Bienvenido César, a Nicolau Romero. La vida. Y el paso cochinoso. Leila de Mishla-Bosco. ¡Joder! Nicolau Romero. Y el paso cochinado. Bienvenido César Vález. Nicolau Romero. Dios te bendiga el mandeo. Mi niño es sentir, es caótico, es más ánimo de esponja, Recometa, dale, la organización la crea. El pescado aquí, ha tenido una corera por mujeres grandes. La banda va a ir, los hijos de la noche, sonidos son la siente, hay dos bandasas, bandasas, colección, familia, dragones, blues, blues, y más, el famoso mosco, próximo 27 de febrero, estamos de México. La banda va a ir, los invernales, profugos y basterros, de que Valencia, recado con Fernando Neto, hacia Camargo. Guitarrita, hizo dos chingones, en patillas, el rey del idolón, rompero, cario asco. La banda va a ir, los invernales, la organización de EPS, César Betis, la guaca, organización de pedadores, ¡Airelli Sesión! Llegaron los patillas ¡Llegaron los patillas! ¡Llegaron los chino bochera! ¡Fonce Segui, Milvino Puno! ¡El repulgarreno! ¡Garillofe! ¡El palo Lucio Fleto, palo chileco! ¡Apoyarnos César Vaz! ¡Galito Solor Ceti! ¡Shaggy! ¡Toda la familia en Lugia! ¡La mano del elegido Baraco! ¡El hombre que viene del rostro! ¡El famoso Espectrito! ¡Todos los reyes van los cacentragones! ¡Ajá! ¡Todos los elegidos de Araceli! ¡Y la bella Tessi! ¡San Nicolás! ¡Aquí nos gustó mi guapichita chique! ¡Internacionales! ¡Internales! ¡Tropos, perros, cheques! ¡Vagabundo en el sabor! ¡Internacionales! 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 ¡Venimos Katrina! ¡Internacionales! ¡Nos podíamos fallarse! La van a resilience. ¡Internacionales! ¡Internationales! Han elegido esa noche, carayare, cavernas, clavelos, el rachar ni piedra. La hora de la bendita, el coche, roquenar y galí, la original pequeño, y la hora de la culpa. La hora de la bendita, el coche, roquenar y galí, la original pequeño, y la original pequeño, y la original pequeño.